Ha sido su último consejo de ministros. Salvador Illa deja de ser ministro de Sanidad para convertirse en candidato del PSC a las elecciones catalanas. En su momento que me centraría el 101% en mis tareas de ministro hasta que empezara la campaña electoral, y en ese momento me centraría al 101% en mi nueva tarea, y es lo que estoy haciendo. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Se lo digo como lo siento y admito que cada uno haga la aprobación que estive más conveniente hacer, pero yo no me he movido nunca por conveniencias ni por comodidades personales. Me siento con toda unidad de un servidor público y estoy donde ahí, donde creo que puede ser más útil, donde me piden mis compañeros que estén. Pero no se va sin antes avanzar. Ayer empezó una reunión que se prolongará a lo largo de esta semana para analizar los datos de la vacuna de AstraZeneca. Vamos a esperar el resultado de esta reunión, pero todo indica que es una vacuna que podría ser autorizada esta misma semana en el ámbito europeo y de la que recibiríamos dosis en el transcurso de los próximos días. Y agradecimientos también por parte de sus compañeros. Quería agradecerte, Salvador, tu honestidad, tu humanidad y tu talante y sobre todo el que hayas aportado serenidad y diálogo a la política en un momento complicado y en un momento donde era obligado el entendimiento entre todas las administraciones. El presidente del Gobierno comunicará esta tarde al Rey los cambios que acometerá en su Ejecutivo a raíz de la salida de Illa. Tras ello, Sánchez tiene previsto ofrecer una breve declaración en Moncloa a las cinco y media de la tarde para anunciar su decisión.